Hola mis amores, bienvenidos a Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy tenemos, como la semana pasada, otro venezolano acá con nosotros. Daniel Llegre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Daniel. Los venezolanos estamos de moda entonces. Así mismo, gracias por aceptar esta invitación y llegarte acá a Cuba Debate. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué la realización individual? Wow, realización. Bueno, por amor, por amor. Bueno, yo quiero decir que hago parte de un colectivo de creadores, unos talentos federados, que se llama Humana Cooperativa Audiovisual. Es una casa productora de cine, de donde está Juan Carlos Llegre, Humberto Lira, Eduardo González, y hay muchos colaboradores, Sao de Ceballos en España, que también colaboran con nosotros, y hay muchos colaboradores, hay mucha gente que hace parte de esa gran familia, que son amantes del cine, amantes de la producción audiovisual. ¿Dónde comienza? Bueno, de niño. El amor por el cine es Giuseppe Tornatore, cuando Totó ve sus películas en su pueblo y llora, y es una cosa así, Cinema Paradiso, es algo que se marcó profundamente. Las películas de Gutiérrez Areas, de Tomás Gutiérrez Areas, que son un referente del cine latinoamericano. O sea, Morirse de la risa con la muerte de un burócrata. Fresa y chocolate, que la vimos en París, y que tuvimos amigos cubanos que vinieron a hacer monólogos de esa película allá. Entonces, el cine es como esa unión que hablan de la confabulación de todas las artes. Entonces, claro, si a uno le gusta la literatura, te gusta la música, te gusta la imagen, la fotografía, la escultura, la danza, en el cine consigues todo eso mezclado, ¿entiendes? Y pasas de una cosa a la otra. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, en nuestro grupo creativo, hemos tenido la posibilidad de hacer cosas de danzas contemporáneas, ¿entiendes? Que es otro lenguaje, completamente corporal, pero es muy visual. Hemos tenido cosas que ver con la música, muy arriesgada la música latinoamericana, caribeña, producciones de muchos tipos. Entonces, realmente, ¿por qué productor audiovisual? ¿Por qué realizador de danza? ¿Por qué cineasta? Porque eso es la confabulación de todas las artes. ¿Qué rasgos le aporta a cada producto audiovisual que realizas? ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál es mi sello? Bueno, primero hay un trabajo colectivo. O sea, hay un sello de muchos, ¿no? Hay un sello de un equipo de trabajo de venezolano. Sabes que te hablaba de esta muchacha ecuatoriana que vivió en Cuba. Pero es un sello que es el sello de Daniel, el sello de todo el equipo, de Humana Cooperativa Audiovisual, pero que tiene que ver intrínsecamente con lo latinoamericano y con la idea de transformación y la idea de rescatar también nuestra historia. Entonces, todos coincidimos. Son las líneas temáticas que existen. Son las líneas temáticas de investigación. Y yo creo que Humana se ha venido depurando en estos últimos 20 años, que nació esa casa productora, se ha venido depurando, marcándole un estilo. O sea, como cuando tú ves una canción de un cierto tipo de cantante y que nunca lo había escuchado, dice, eso es este cantante. Entiendes, porque esta canción es de Silvio, porque tú sabes, aunque nunca lo hubiese escuchado. Esta canción es de Sabina, ¿verdad? Eso es lo que nosotros también tratamos de hacer. O sea, ya que nuestros productos tengan una cierta estética. Evidentemente, esa estética viene de varias líneas. La primera, la línea, esto va a ser fotográfica, que es Juan Carlos Llega, nuestro director de fotografía. La materia prima del cine es la luz. Entonces, cómo trabajar con la luz y para que haya luz tiene que haber oscuridad. O sea, los contrastes, ¿no? Entonces, de punto de vista fotográfico, tiene una cierta estética. Y de punto de vista de contenido, tú dices, ¿cuál es el sello de los productos humanos? ¿Cuál es el sello de Daniel? Evidentemente, primero relacionado con las transformaciones políticas. En este caso, la revolución bolivariana, la revolución cubana, la revolución latinoamericana, la patria grande. Segundo, la recuperación de la memoria histórica. Que de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Exactamente. Y tercero, evidentemente, la búsqueda de la estética, la poética. La búsqueda de poder concebir una nueva forma de presentar los contenidos. Porque a lo mejor podemos hablar de algo que es muy universal y muy antiguo, pero darle con nueva narrativa, lo que llaman el 2.0, el storytelling. ¿Entiendes? Entonces, ese es realmente nuestro sello. Yo creo que cuando tú ves todos los materiales que nosotros hacemos y haces como una retrospectiva, tenemos formatos diferentes, pero siempre en la búsqueda de un mismo sello. Los formatos diferentes, hemos hecho seriados para televisión en forma de programas de reality show documentales. Hemos hecho muchísimos largometrajes documentales. De hecho, estuvimos aquí nominados en el 2008 con una película que se llama Guerreros del Arcoíris, que es una película sobre la fundación de la República Boliviana. Y tuvimos el honor inmenso, que es un sueño para nosotros desde que comenzamos el cine, de ser nominados en la selección oficial del Festival Internacional del Cine Latinoamericano de La Habana. O sea, esa idea loca de García Márquez, de Fidel, de todo ese grupo de gente relacionada con el cine que quisieron hacer un festival de un nuevo tipo de cine para Latinoamérica. Ahí llegamos nosotros aquí en el 2008. Entonces, hemos hecho un largometraje de ficción, hemos hecho cortometrajes de ficción, hemos hecho cosas cortas, cosas largas, seriados, pero eso son diferentes formas de formato. Pero el sello es siempre el mismo, es buscar esa estética, ese lado humano. Este grupo se llama Humana y es recatar ese humano, pero transmitido al audiovisual. Ahorita me hablabas de la investigación para los temas históricos. ¿Cuál es la línea de trabajo que decides a la hora de concebir un producto determinado? O sea, me refiero, llega la idea y a partir de ahí, ¿cómo es el trabajo? Bueno, nosotros hemos tenido mucha libertad en escoger nuestras líneas de investigación. Hemos estado completamente libres a poder decidir en qué vamos a invertir nuestro tiempo, de qué nos vamos a enamorar. Hay una película que hicimos que se llama Chema Zahel, Viernes Santo, la historia de Chema Zahel. Ese es un trabajo de investigación histórico sobre lo que llaman la recuperación de la memoria histórica. Es la vida de un guerrillero venezolano que nace en el año 1941 y en el año 1967, ocho meses antes que muere el Che, este joven venezolano de 25 años es fusilado en Venezuela por las fuerzas represivas del momento. ¿Qué es lo que hicimos ahí con ese trabajo? Es tomar el hilo narrativo de su vida, de que nació hasta el año 67 y contar la historia de Venezuela. Al contar la historia de él, estamos contando la historia de Venezuela. Y es muy interesante este personaje porque era comandante de una columna guerrillera, o sea, se hacía parte de las fuerzas de liberación de Venezuela, de la lucha armada y su papá era gobernador del estado Falcón. Imagínate cómo era el ambiente en la casa en diciembre, ¿no? Eso siempre lo decimos como un chiste. Que el papá hacía parte del poder establecido de la derecha y él era una fuerza revolucionaria de transformación. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ese personaje? Porque ese era el muchacho que estudiaba en el mismo liceo donde estudiamos nosotros. Nosotros somos de Coro, estado Falcón, que es una ciudad muy hermosa en Venezuela, que fue la primera capital de Venezuela, tiene un contenido histórico muy grande y allá, cuando yo llegué al liceo con mi hermano Juan Carlos, decía, no, aquí estudió un comandante guerrillero, tal, como son chicas a él. Oiga fuerte. O sea, había como esa cosa de los rumores de pasillo, ¿entiendes? Y entonces había toda una épica. Ese personaje, que nosotros emotivamente nos decimos, ¿por qué ustedes cogieron esa línea? Por amor, por cariño a ese personaje que nosotros nos vinculamos porque era de Coro, porque era un muchacho curioso, interesado, inspirado en las ideas de Fidel, a las ideas de la Revolución Cubana. Entonces, realmente fue por esa necesidad de rescatar lo que no se había contado y por esa fuerza de la identificación, de sentirse uno atraído a esto. Ahorita hablábamos de nuevas formas, nuevas narrativas para contar la historia. Y sobre todo ahora, en tiempos donde en Internet puedes encontrar lo que tú quieras. Sí. Gratis. Cuéntanos un poco de estos retos que tienen los realizadores audiovisuales en los actuales tiempos que están corriendo. Bueno, primero hay que decir que los productos audiovisuales han hecho parte de una industria y de cierta manera se adaptan los formatos a las líneas de comunicación. Por ejemplo, las publicidades en Venezuela son de 30 segundos, 40 segundos. ¿Por qué? Porque esos eran los tiempos que vendían los espacios publicitarios de la televisión para meter publicidad. Entonces, todo lo que es publicitario es muy corto y muy conciso. Después tenía todo lo que era producto audiovisual para la televisión. Entonces, era de 45 minutos para que con tres cortes comerciales llegara una hora, lo que llaman tiempo de televisión. Ahora ya no existe eso. Ahora ya no existe eso. O sea, ahora ya no existe una... De hecho, hasta tú ves en Netflix una serie de varios capítulos y los capítulos tienen tiempos diferentes. Antes había como una especie de formato muy bien marcado de los tiempos y la forma como hacer las cosas. Ahora tiene que ver con el interés que la gente le ponga el contenido. Entonces, rescato la idea de que los contenidos que se quieran hacer o el formato que se quiere hacer, el gran desafío es que sea suficientemente llamativo, suficientemente atractivo, suficientemente fresco e innovador para que la gente se quede enganchado de esa idea. Y puede ser un producto largo, puede ser un producto corto, puede ser en varias partes, no importa. Pero es cómo lo vas a contar. Entonces, es interesante que hay cosas que son... que pueden ser muy aburridas, pero si tú cambias la forma de contarlo, puede ser extremadamente atractiva. Entonces, yo creo que en Latinoamérica hay muchas historias que contar, hay muchas ideas sobre nuestra identidad, sobre nuestra forma de ver el mundo, sobre nuestra como visión, como continente. Y yo creo que existen... Nosotros tenemos todas las herramientas discursivas para poder contarlo graciosamente, pues graciosamente, atractivamente, que sean productos sexys. ¿Cuál es tu relación con Cuba? ¡Wow! Mi relación con Cuba. Bueno, la mía y la de todo mi equipo de trabajo, este, todo nuestro equipo de trabajo, que es una relación muy apegada a lo afectivo. ¿Ok? En el año de 1959, el primer viaje oficial que hace Cuba, y en este caso, este, el comandante Fidel Castro, el primer viaje oficial que hace salir de la... de la Cuba que acaba de conquistar los barbudos, y sale para visitar otro país, fue a Venezuela. O sea, el primero de enero del 59, está en La Habana, enfermeciente, el 23 de enero, está en Venezuela. Este... Fidel Castro da un discurso en una plaza muy famosa, se llama la Plaza Oliari, que es en el centro de la ciudad, y después se va a dar un discurso mítico y referencial en la Universidad Central de Venezuela. Y en ese lugar estaba mi papá, tenía 18 años, 20 años, viendo a estos tipos que acababan de lograr un sueño, o sea, la liberación de un país con la opresión, y unos jóvenes llenos de sueños, llenos de ideales. Yo creo que ese elemento histórico, que fue inspirador para toda Venezuela, y para toda Latinoamérica, de cómo estos soñadores pudieron, junto con la voluntad de un pueblo, liberarse de la opresión, y lograr hacer una nueva forma de gobierno, una nueva forma de... Nuevo proyecto. ...de un nuevo proyecto social. ¿Qué pasó? Este... Muy temprano, cuando yo tenía 14, 15 años, descubro a Silvio Rodríguez, y descubro a una forma de comunicar diferente, y descubro todo el movimiento de la trova cubana. Claro, era completamente anacrónico, porque estamos hablando de que esos discos habían sido grabados 10, 20 años antes, donde yo era un chamo adolescente de 15 años, escuchando la trova, y eso me hizo viajar a Cuba, me hizo viajar a toda la idea de Latinoamérica, y toda esa idea de los jóvenes creadores, estaba Sara González, Pablo Villanés, Silvio Rodríguez, a Mauri Pérez, todo eso crecimos con ellos, o sea, son nuestros amigos de la adolescencia, y nos acompañaron todo el tiempo. Entonces, mi relación con Cuba, evidentemente, este... este... esa llama inspiradora, que fue Fidel, Che, Camilo, Raúl, que conocimos de niño, ¿entiendes? Y que fuimos acompañando hasta ahorita, y tuvimos que defenderla en espacios internacionales, en Venezuela, en Europa, y en muchos lugares. Cuéntanos un poco de tus actuales proyectos en que estás trabajando, alguna primicia por ahí que quieras dar. El primero es que... Humana Cooperativa Audiovisual acaba de ser nominada para el Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Berna, en Suiza. Te puedes imaginar cómo están ellos a nivel de frío, que están haciendo un festival de cine caribeño, ¿ok? Y nos están llevando a nosotros. Entonces, eso... estamos invitados con una hermosa película que se llama Comunes, que es una especie de viaje de 2.000 kilómetros en el oriente de Venezuela, en una zona costera que se llama Mochima, donde hay delfines, donde hay unas playas extraordinarias, hasta atravesando toda Venezuela por los Llanos y después los Andes, pero visitando las comunas. Es decir, los grupos de organizaciones populares, de campesinos, de criadores de ganado, de pescadores, que se organizan en esta forma política innovadora, que es una forma de organización popular y horizontal, que son las comunas. Entonces, bueno, eso fue maravilloso, o sea, eso fue una experiencia bellísima que hicimos en el 2017 y ahora vamos a la... vamos a la... al Festival de Cine, estamos súper contentos. Y en este viaje maravilloso que venimos para la Feria del Libro, hemos encontrado gente fantástica, como siempre, Cuba es el lugar de los bellos encuentros, y Ernesto Limia, un gran historiador cubano, nos está invitando para participar en un programa de televisión donde los materiales de Humana Cooperativa Audiovisual, nuestras películas, que estuvieron aquí gracias a los festivales de cine, al Festival de Cine Santiago Álvarez y Memoria, que es en la ciudad de Santiago, que ahí fuimos nominados con lo de Chema Zahed y la película del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana con Guerreros del Arco Iris, nos está invitando para que eso lo pasen en la tradición cubana. y que sea una reflexión histórica sobre esos materiales. Entonces, imagínense, estamos súper contentos, emocionadísimos. Cuba, que para nosotros es los cubanos, las cubanas, es una fuente de inspiración, es un pueblo al cual admiramos muchísimo por su resistencia y por su defensa, la dignidad. Y desde Venezuela tenemos un vínculo emocional muy, muy particular desde hace muchísimos años. Un vínculo histórico. Un vínculo histórico, emocional muy, muy fuerte. Y bueno, y eso lo vimos cuando retomamos la idea de esa amistad grande, inmensa, que fue Chávez y Fidel. O sea, no se puede negar que hubo ahí una fuerza que permitió crear convenios y cosas muy interesantes de intercambio cultural. Que siguen hasta acá. Que siguen, que siguen, que siguen. Y que nosotros defendemos. Entonces, bueno, para nosotros Cuba es todo eso que es inspirador y ahora que a nosotros nos invite. Ya fuimos homenajeados cuando nos seleccionaron en la selección oficial de esos festivales. Y ahora que estemos presentes en la televisión cubana para que el pueblo en Canal Caribe, para que el pueblo, bueno, lo pueda ver y lo podamos debatir y discutir. para nosotros un homenaje muy, muy grande. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Talía. A ustedes, si les gustó el video, denle me gusta y comparten y nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.